¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ganó! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando Gaviria! La edición centenaria del Giro de Italia volvió a pintarse de tricolor. El antioqueño Fernando Gaviria ganó este jueves la etapa número 12 del Giro y acumuló su tercer triunfo en esta competición, imponiéndose con contundencia, con la que solo los grandes ganan. Gaviria volvió a demostrar el gran presente por el que pasa y sumó el cuarto triunfo para Colombia en la presente Corsa Rosa, además de convertirse en el colombiano con más etapas ganadas en una edición del Giro al ajustar su tercer triunfo en solo dos semanas de competencia. El mejor sprinter que hay acá en el Giro se llama André Greipel, es el corredor creo que con más victorias del Giro acá en este momento. Creo que llego en una mejor forma que él, llego con mejores piernas, gracias a la preparación y hoy tenemos una tercera victoria. Esta muestra de superioridad es prueba fehaciente de que Gaviria ha llegado a las grandes carreras para ser protagonista y con solo 22 años ya debe ser tenido en cuenta como uno de los mejores sprinters del mundo.